Nos encontramos en la zona del antiguo recinto ferial, una zona que a día de hoy se encuentra vallada completamente y que va a ser reformada y en la que vosotros vecinos vais a tomar parte de todo el proceso. Para ello se han propuesto tres ideas de tres parques totalmente diferentes. La primera de ellas, la opción A, es la más polivalente, con más ocio, más servicios y más equipamientos, con una mayor posibilidad de actividades para todos y más zona de aparcamiento. La opción B es la idea más híbrida, con un ocio, servicios y actividades intermedias, siendo una combinación de las otras dos opciones y en este caso tiene una zona de aparcamiento más intermedia. Y la propuesta C es un bosque urbano, una idea totalmente novedosa, un parque autóctono, completamente ajardinado, una zona de retiro y paseo, que en este caso contará con un espacio de aparcamiento más limitado. Para poder conocer las explicaciones técnicas de estas ideas de parques, las podréis conocer de la mano de aspectos el próximo jueves 22 a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Las votaciones se realizarán del 1 al 10 de marzo. Se podrá votar tanto presencial como de forma telemática a través del certificado digital. Y para poder votar las personas tendrán que estar empadronadas en el municipio de Alhama de Murcia. Además, en esta primera fase de votación solo se va a votar el tipo de parque. Una vez elegido el tipo de parque, entonces se realizará una segunda votación para elegir qué tipo de equipamientos tendrá este futuro parque del antiguo recinto ferial.